No me gusta incomodar El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos Por eso es que no me explico la razón que otros nos manden Si siempre los peces grandes se comen a los más chicos El oro suele traer disgustos incalculables Lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico Convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable Mucha gente no conoce los valores verdaderos Viven juntando dinero y después de tanto ahorrar La fortuna irá a parar al que queda de heredero La justicia ha sido escrita por hombres inteligentes Muy capaces y conscientes de las leyes respetables Que han perdonado a culpables y condenado a inocentes Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza Si observamos la balanza no hallamos explicación Del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado Muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron Si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado Y ya me voy despacito como potro pa'l corral Y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío Igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final Una lágrima, un silencio Me ha dejado tu partida Un rastrojo el corazón Las manos quietas caídas Estas manos color tierra Que rozaban tus mejillas Siempre velaban tus sueños Cuando a mi lado dormías Siempre velaban tus sueños Siempre velaban tus sueños Cuando a mi lado dormías Amalaya cuanta pena Me ha dejado tu partida Un rastrojo el corazón Las manos quietas caídas Una sed de andar caminos Y un sin querer a la vida Estas manos color tierra Estas manos color tierra Estrevecidas Se cobijaban de noche En tus trenzas renegiridas Las veo quietas vencidas Caídas en mis rodillas Caídas en mis rodillas No les encuentro acomodo Como si no fueran mías No les encuentro acomodo Como si no fueran mías Amalaya cuanta pena Me ha dejado tu partida Me ha dejado tu partida Un rastrojo el corazón Las manos quietas caídas Un rastrojo el corazón Un rastrojo el corazón Y un sin querer a la vida Vamos muchachos, quisiera ser el tiempo que se mete en las piedras saber que las tristezas me buscan y no me encuentran Quisiera ser la copla de algún pobre que canta brotar de los ceneros con gusto a sol y a vidala Yo sé de la distancia que se achica y se agranda parecen los recuerdos de aquel amor de la banda te digo chacarera que oscura tengo el alba camino por las noches buscando alguna esperanza Me voy hacia tus ojos, sin ellos ya no veo sin ellos soy la sombra que persigue tus destellos No culpes al destino de borrar nuestros sueños tendremos otra vida para volver a querernos La luz que me sostiene cada día se aleja el cielo y el infierno me nombran y me rodean Te digo chacarera que oscura tengo el alba camino por las noches buscando alguna esperanza Cuando me fui de Santiago todos mis sueños cargué y con ellos lagrimeando mis deseos devolver repechando mi destino de guitarrero y cantor se quedó con mis amigos y él me pagó el corazón Recuerdo que Maño Luna siempre me sabía decir no hay haber gente más criosa que la del 8 de abril potrero de los Taboada, ese es mi barrio señor santiagueño y casi nada, no hay otro pago mejor Vamos Juega Mitre los domingos y Ariquitiqui ya está preparándolo al enjuague unos vienen y otros van como saben comer bagres esos changos por allá si los flecha Maño Luna la Sara cocinará ahí va por el Mishquimayo y el bordo la procesión y tras de una chipa queda el sueño de un pescador potrero de los Taboada, ese es mi barrio señor santiagueño y casi nada, no hay otro pago mejor Te quiero Santiago y añoro cada vez que dejo tus calles con toda su magia la paz de tus solares viejos con solo recordarte lejos se llena mi alma de felicidad Santiago, tu plaza, las horas dulces del sosiego, las niñas que graciosas pasan con sus polleritas al viento con solo recordarte siento que late fuerte mi corazón mi Santiago si te amo tanto como he de olvidarte si andando tus calles bebí el dulzor de tus algas robas en los labios de ella Santiago del Estero mi amor palcones callados santiago sabaran dulces serenatas canciones de un enamorado que duerme un sueño de guitarras santiago vibra en la nostalgia De la galana copla del amor Santiago, querencia Amada tierra del recuerdo Si andando sufro mal de ausencias Cantando chacareras vuelvo Estrellas de tu bello cielo En noches quietas me alumbrarán Mi Santiago, si te amo tanto Como he de olvidarte Si andando tus calles bebí el dulzor De tus algarrobas en los labios de ella Santiago del Estero, mi amor Por ella conocí el amor que no fue bueno para mí Con ella se apuraba el fin de mis inocencias Y supe que el amor es dar Y nunca esperar recibir Amar es como el sol de aquí Que sale y se entrega Por ella comprendí mejor los tiempos de la soledad Hablando con mi corazón sufría la espera Mañana lo tendré que hacer Cerrar los ojos y olvidar Ayer me vino a consolar esta chacarera Con ella comencé a vivir la furia de una gran pasión Era el abismo de un dolor Quemando mis años Con ella me tembló en la voz El miedo de perder su amor El día que me dijo adiós Se fue con mi llanto Yo sé que alguna vez habrá Amores y felicidad Quien sabe dónde se hallará Lo que ando buscando Mañana lo tendré que hacer Cerrar los ojos y olvidar Ayer me vino a consolar esta chacarera Noche, noche serena De luna, de luna llena Qué bella estás Lejos siento una quena Noches jujeñas, noches de amor Vientito de los cerros Agua del manantial Un canto de esperanza Eso y nada más Noche, noche serena De luna llena Qué bella estás Quiero darte un besito Uno solito Después me voy Venga, venga Venga, venga mi vida Mi presumida Venga, venga mi amor No temas que ninguno Jamás lo ha de saber Te juro que el secreto Yo lo guardaré Noche, noche serena De luna llena Qué bella Qué bella Estás No sé qué tengo en el alma No sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hacer la calma Desde el día en que te vi Me privan de que te vea De eso me podrán privar Privarme de que te quiera No han podido No han podido ni podrán No creas que con no verte Mi amor se ha desvanecido Te advierto que soy constante Que lo que quiero no olvido Suena violín barranqueño Que los recuerdos me hieren Ven y arriba me un consuelo Violín de Pedro Caceres Quiero decir y no digo Ando sin decir diciendo Quiero querer y no quiero Ando sin querer queriendo Hombre pobre no enamora La razón lo está diciendo El que no tiene que dar No puede llegar pidiendo La vida es como un arroyo Que va a perderse en el mar Hoy cruza campos de flores Mañana seco arenal Suena violín barranqueño Que los recuerdos me hieren Ven y arrímame un consuelo Violín de Pedro Caceres En mi noche más oscura Pido luz al pensamiento Se disipen nuballones Y brisa se torna el viento Es buen remedio Es buen remedio el amor Para el alma dolorida Para quien ha padecido Los rigones de la vida Quiero que a mi vida vuelva La alegría verdadera La esperanza compartida La esperanza compartida De un tiempo de primavera Es buen remedio el amor Para el alma dolorida Para quien ha padecido Los rigones de la vida Los rigones de la vida Para quien ha padecido Por morir queriendo Que vivir siendo olvidado Es buen remedio el amor Para el alma dolorida Para quien ha padecido Los rigones de la vida Para quien ha padecido Los rigones de la vida Un grito herido Se desangra en la copla Terrón de luna Que se apaga en la aurora En los sitines Se han dormido las sombras La tierra preguntará Por tus coyullos de sol Por todo lo que es vivir Siglos de sed en los veranos Hay un silencio Que te espera y te nombra En tus ojeras de luz Retumba el atardecer Como si un bombo cantor Quisiera hablar de tus memorias Raúl Truyenque Corazón de la copla Un pobre sueño Se está haciendo vidala Lo trajo el viento En el son de una caja Nació del hombre Y a sus penas le canta La pucha con el cantor Vivir un sueño no más Volar a la eternidad Crucificado en las guitarras Quizás la ausencia Es tan solo distancia Un día pleno de sol Más nuevo te hará volver Con una dulce canción Y el vuelo azul de tus palomas Raúl Truyenque Corazón de la copla Cielos y memorias Que me dan los días Una suave brisa El agua y la arena Juega con el sol Una chacarera Tierra, arisca y noble Luna y polvarena Cuna de leyendas Cuna de leyendas Selva de nostalgias Vuelves hacia mí Con tus esperanzas Baila con tus furias Animal del río No sabes del viento Ni de las distancias Viajas en la piel Del ama y un mamán Viejo río dulce Sabedor de amores Eres el remanso Que nos acaricia Llevas la canción En tus despedidas Vamos Contaban los juncos Dos viejas historias Cerquita del vado Yo miraba el alba Esperándote Con todas mis ansias En tus aguas lentas Navegan los siglos Se llevan los sueños De tantos destinos Ella volverá Quédate conmigo Yo soy un ochogo Sobre tu vertiente Un poco de sombra Que juega en tus aguas Tengo que volver Sus ojos me llaman Viejo río dulce Sabedor de amores Eres el remanso Que nos acaricia Llevas la canción En tus despedidas Dijo mi madre Que cuando Me lleve la vida A la ruta del pan Y ella falte a cuidarme Y no esté su consejo Y esa luz Que la sangre sabe dar Habrá un ser a mi espalda Con mi forma Y con alas Y que ángel Se llama Y es mi bien Dijo también Que aquel ángel Invisible a todos Y también a mí El que en aire de sombra Por un viento en el alma Me daría en su sabía Me daría en su sabía la verdad Así fue que seguro Eché rumbo a la vida Con las fuerzas del ángel En mi andar Después Con el tiempo Con el tiempo Me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela A la casa Tiempo ayer Soledad Del intento De gritar Con los sueños La verdad Que en el hombre No se dio Cuando la luna En su viaje Me rompe las noches En un ángel De algo Me desangro En las mesas Y la luz De un amigo Es el ángel Que guarda Mi dolor Y la calle Me junta Con un ángel Distinto Con un hombre Cualquiera Como yo Duele saber Que la cosa Que quise de niño Era piel De ilusión Y que el ángel Camina Con los pies Del cansancio Que nos Trepa la vida Por luchar Y se muere El relato De la madre Que un día Que un día Nos dio un ángel De guía Con su amor Después Con el tiempo Me fui Por soles Que van a la ansiedad Pero el ángel Pero el ángel No estaba Lo perdí Por la infancia De la escuela A la casa Tiempo ayer Soledad Del intento De gritar Con los sueños La verdad Que en el hombre No se dio 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 La voz de mi pueblo carga de sentimientos Es la chacarera en Santiago del Estero Cantos seculares, misterios de la tierra Floreciendo en coplas, ahuyentando las penas Esa llama que encendieron nuestros ancestros Su destino es el permanecer en el tiempo Esta es la prolongación de aquel viejo canto Herencia sagrada que nos viene de antaño Viejas tradiciones con latente vigencia Son las que enriquecen toda nuestra existencia Cinco pas de bombo, voz de sol y cenizas Que embriagan el alma desbordando alegría Que feliz destino andar sembrando ilusiones Y entregar el alma junto a nuestras canciones Esta es la prolongación de aquel viejo canto Herencia sagrada que nos viene de antaño El alma desbordando alegría El alma desbordando alegría La Iglesia sagrada que nos viene de antaño Y entregar el alma desbordando alegría